El gobernador Mauricio Vila puso en marcha las academias de iniciación deportiva que establecerán en los 106 municipios del estado de Yucatán, a fin de que niñas y niños y jóvenes tengan mayor oportunidad de practicar el deporte cerca de sus casas, cumpliendo así con uno de sus compromisos de campaña. Estas academias lo que buscan es que un niño, que un joven cerca de su casa, sin importar si es de alto rendimiento o no, pueda tener a su alcance la oportunidad de practicar un deporte. ¿Por qué? Porque los aleja de los vicios, los mantiene activos, les enseña valores, les enseña disciplina, les enseña trabajo en equipo y también los ayuda a que estén en mejor forma física, ya que el tema de la obesidad es uno de los grandes problemas de Yucatán. En el marco del evento, Vila Dossal recordó que para el próximo año se realizará un torneo entre las 105 academias y a la par las niñas y niños de inscritos tendrán la oportunidad de acudir a los partidos de béisbol de los Leones de Yucatán y de fútbol de los Venados de Yucatán, con el objetivo de motivarlos a reforzar sus metas. Y también vamos a estar organizando actividades, el próximo año estaremos organizando un torneo estatal de todas las academias deportivas de iniciación. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Cham. Eclipse, Televisión Digital.